¿Qué pasaría si nosotros le enseñamos a todos congresistas a respirar? Que es tan sencillo como eso, a respirar antes de hacer cada intervención. A respirar, enfocarse, centrarse y después de allí sacar su intervención. Exactamente. Hacerlo desde un punto más de conciencia, más allá que desde un punto egocentrista. Que es lo que nos conversamos, lamentablemente en la política es una competencia de egos, más allá que una colaboración para ver cómo mejoramos nuestro ambiente. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanga y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera, para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro episodio de Progresando Ando. Hoy me encuentro acompañado de una gran amiga que tuve la oportunidad de conocer en Croacia, y ya vamos a hablar un poquito más de ello. Ella se llama María Camila Salazar, ella es politóloga y coach ontológica, que es una gran combinación. Imagínense, una politóloga que además de eso es coach, y ella se encuentra en una misión de llevar el desarrollo personal al mundo del emprendimiento y el mundo de la política, que son dos campos que la apasionan y que tienen un impacto grande en la vida de miles, eso es totalmente cierto. Hoy ella es coach en Torre Negra Accelerate, que es una aceleradora latinoamericana, 100% remota, que lo maneja Alexander Torre Negra, de verdad que es un empresario que admiro bastante, que busca acelerar a más de un millón de emprendedores para 2030. Y bueno, bienvenida Camila, de verdad que es un placer tenerte aquí y de verte después de tanto tiempo que no nos veíamos desde Croacia. Sí, muchas gracias, yo estoy muy feliz de estar acá. Camila, cuéntame algo, porque de verdad que me llamó muchísimo la atención y una de las razones por las cuales quería entrevistarte y hacer este podcast contigo, este episodio de Progresando Ando, es esa combinación que tú tienes con la política y además la parte de coach. Primero, ¿qué fue lo que te llevó a ti en el camino del desarrollo personal? Cuéntame. Bueno, desde el principio como de que yo me acuerdo de mi vida, he querido siempre ser como una solucionadora de problemas. Entonces, siempre estaba buscando la forma de hacer las cosas mejor y en mi familia no era tan como entendido, fácil de hacer, como ser una persona diferente. Cuando me gradué del colegio, conozco una fundación que se llama Lideres en la U y ahí empiezo un poco con el tema del liderazgo, esto cómo funciona, armábamos unos eventos gigantes cada seis meses, de hecho cada año, con empresarios grandes del país, de muchos temas diferentes, ahí había temas de política también. Yo empecé esto antes de empezar Ciencia Política y de hecho entro a Ciencia Política justamente porque sé que hay problemas en el mundo que la gente no se quiere echar a la espalda. Definitivamente. Básicamente, sí. Y que yo sé que podría tener alguna injerencia en esos de la forma que sea y decidí empezar a estudiar eso como para entender por qué el mundo está tan vuelto nada como parece que está y muchos culpan a los políticos. Bueno, que en cierta manera, si lo vemos, tienen un poquito de culpa los políticos, ¿no? Pero lo que es interesante es eso, que justamente ahorita estamos viendo una tendencia en el mundo que realmente la política tiene que cambiar. Lo que hablábamos antes de Cámara es que lamentablemente la política ha sido la misma política, la misma manera que se maneja la política y la diplomacia por cientos y cientos de años, ¿no? Entonces ya es hora de que la política se empiece a ver desde otro punto de vista y una de las cosas que conversábamos justamente es el hecho de que esta mezcla en la cual tú puedes tener la política, pero aparte de la política también tienes lo que es el desarrollo personal, que tú tuviste una experiencia personal con respecto a eso. Cuéntanos un poco más de eso. Sí. Bueno, durante mi carrera y hacia el final especialmente, lo que me di cuenta es que especialmente estando en un país como Colombia, la política se vuelve este tema que quieres hablar, pero que al mismo tiempo te duele mucho por todas las cosas que han pasado, desde violencia hasta cómo manejan los impuestos, ¿sí? y todo te empieza a doler mucho y empiezas a perder como esperanza en el mundo. Yo tenía como esta doble vida en la universidad, en donde estaba yendo a los eventos más como de liderazgo y luego volví a la universidad en donde los profesores, los estudiantes, todo el mundo se quejaba sobre cómo estaba organizado el mundo. Entonces yo estaba en la mitad de esto y decía... O sea que tú más allá de quejarte querías hacer algo al respecto. Exacto. Interesante. Y por eso fue que empezaste a estudiar la parte de ciencias políticas. Sí, sí, sí. Y adentro de ciencias políticas también empiezo a escuchar muchas charlas TED, cómo puedo yo estudiar más rápido, yo era de las que no me leía todas las lecturas completas, sino que llegaba a decirle al profesor, bueno, es que no entendí algo. Y mis compañeros, como si, como usted ni siquiera le yo complete, cómo le está yendo bien. Y yo, no importa, hay que conectar los temas y así uno va saliendo, ¿no? Como esto, cómo impacta en la vida real. Y al final de la carrera trabajé con el Congreso. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con el Congreso? Sí, llevando a 90 colegios al Congreso. Primero enseñándoles cómo funciona, porque en general las personas no entienden eso cómo funciona, solo saben que son un montón de gente allá sentada hablando de cosas y luego toman decisiones. Hablando y peleando por diferentes leyes. Exacto, y solo toman decisiones y ya, ¿sí? Esa gente encerrada allá, hablando entre ellos, tomando decisiones, punto. Pero no saben cómo llegan ahí, cómo los partidos políticos, etcétera, así como que defiende cada cual. Bueno, entonces yo estaba entrenando 90 colegios para eso. Ellos hacían tres semanas. ¿Y los estabas entrenando para qué? Para que ellos entendieran un poco cómo funcionaba el sistema. Para que supieran cómo votar. Ok. Sí, estábamos antecitos de que llegáramos a presidenciales y yo sabía que con 90 colegios, y con esos 90 colegios, más o menos 200 niños por colegio, yo podía enseñarle a muchas familias cómo tomar decisiones racionalmente y no emocionalmente. Y lo haces a través de los niños, y que los niños educen a los padres. De verdad que es muy bueno, muy bueno. Sí. Ok, ¿y cómo te fue en ese proyecto? Pues bien interesante, hubo de todo. Y ahí es en donde yo me empiezo a dar cuenta como las diferentes personalidades, porque al final llevábamos, primero pasaba dentro del colegio, luego a los mejores los llevábamos al congreso a que debatieran como si fuera un proyecto de ley con otros colegios. Los que debatían eran los niños y los profesores desde las tribunas arriba, como, Jason, Jason, diga esto. Y al final les llevamos a uno o dos congresistas, yo siempre quería tener más de uno para que tuvieran diferentes puntos de vista, para que vieran en la vida real ellos qué hacen. Y hacerle las preguntas de, si usted es médico, ¿qué hace sentado en el Congreso de la República de Colombia? Si usted es ingeniero de sistemas, ingeniero civil, ¿cómo llegó acá? Y que pudieran humanizar un poquito más a la persona que estaba defendiendo los intereses de los colombianos. Fuera quien fuera el que hubiera votado por ellos, pero que estaban defendiendo los intereses de los colombianos por encima de todo. Independientemente del partido político al cual pertencieran y todo eso. Exacto. Y al final me di cuenta de eso, que había muchas personalidades diferentes, que los niños a veces, unos conectaban con unos y otros conectaban con otros, que había unos que se iban más a los argumentos superhumanos, como de vamos a dar más educación, vamos a dar más alimentación, vamos a dar más trabajo. Que es justamente lo que más se necesita en la política. Sí, y hay otros que se iban a hablar de otras cosas que los niños no entendían. Entonces no tienen esa conexión con efectivamente quién les va a dar los votos hacia adelante. Entonces esa era la sensación que yo quería que ellos pudieran tener. Y también se daba cuenta uno quiénes eran los que más estudios, pero como de entender el mundo tenían. Que sabían que si estaban hablando de educación podían hablar como de las leyes anteriores y de que necesita un niño para aprender diferente a cuánto es el presupuesto y a quién se lo vamos a repartir. ¿Sí? ¿Sabes que cuando yo te conocí, una de las cosas que más me llamó la atención, yo me acuerdo que estábamos en este salón, bueno, en este teatro, donde cabían 600 personas, y estaba Vincent Laquiane en ese momento hablando. Y ya yo había presentado, o sea, le había respondido algo acerca de los valores. ¿Te acuerdas que mis valores eran el poder del uno? La coolevación, la trascendencia y la empatía. Y luego, cuando tú te paraste, tú estabas en una esquina, yo recuerdo... Ya me acorté de ese momento. Sí, te acuerdas de ese momento. Y yo recuerdo que tú dijiste, bueno, yo soy María Camila, yo vengo de Colombia, yo soy politóloga. Y yo me quedé así como que, ok, ya va, ¿qué hace una politóloga aquí? Y eso me pareció bien interesante ese concepto. Y en ese momento dije, me gustaría conversar un poco más con ella. Porque para mí, una de las cosas que yo realmente no sigo, yo no sigo ni política, ni religión, ni deportes, porque para mí son tres temas que dividen a la humanidad más de unirla, más que unirla. ¿Entiendes? Yo pienso que, por ejemplo, en el caso de los deportes, los deportes deberían ser un juego, sí, para unir a la gente también, que realmente, creo que una de las razones por las cuales yo sigo la Copa Mundial es porque se siente esa hermandad. ¿Entiendes? Pero en otros casos, no, se siente es la competencia, o sea, que se trabaja más desde la competencia que desde la colaboración. Y que lo mismo pasa con la religión, tu religión es mejor que la mía y eso sucesivamente es donde se crean los conflictos y en la política también pasa lo mismo. Entonces, es como que, mira, la política en algún momento tiene que cambiar y eso me llenó de muchísima esperanza porque al final te das cuenta de que está creciendo una nueva generación y esta nueva generación se está dando cuenta que definitivamente es importante, es importante que desde el punto de vista político también se incluya la parte de desarrollo personal y tú tuviste la oportunidad porque tú trabajas también la parte de emprendimiento, es interesante porque tú trabajas la parte de emprendimiento y trabajas la parte de politología también y tuviste la oportunidad a nivel de de tratar de incluir estos programas dentro de la alcaldía, me comentabas. Sí, exacto. Lo que yo me di cuenta al final, después de acabar la carrera es que pues en medio de todo nosotros juzgamos mucho a las personas desde el lugar donde nosotros estamos y empecé a no ver noticias, yo dije ¿para qué? O sea, la misma sensación que tú tenías como de esto divide a la humanidad, me pasaba exactamente lo mismo y aunque yo lo estuviera estudiando yo soy una politóloga que no ve noticias y la gente dirá y la gente dirá como así y entonces ¿para qué estudió? Pero en el fondo lo que yo digo es que nosotros podemos empezar a comunicar las cosas de manera diferente. Pero es que vamos a estar claros y de verdad que no estoy en desacuerdo en el hecho de que no estés viendo noticias pero si yo no veo noticias. Por eso te lo digo. O sea, como es normal que cualquier otro ser humano no vea noticias pero a uno de politólogo le preguntan ¿y entonces qué haces todos los días? Pero la diferencia es que las noticias de hoy en día realmente no son noticias parciales son noticias que se enfocan en ciertos puntos de vista y siempre se enfocan en qué es lo que le falta al mundo y qué es lo que está yendo mal en el mundo más allá de enfocarse en las noticias positivas por ejemplo de que sale una noticia acerca de un congresista que hizo un tema de meditación sería algo interesante ¿no? Pero eso no lo vas a ver o sea, lo vas a ver el congresista que a lo mejor le fue infiel a la mujer o sea, el tipo o el congresista que le dieron plata o sea, tú siempre vas a ver o lo otro que pasa que fue lo que a mí me terminó de romper con las noticias y es una cosa que a la gente le parece chiquita pero para mí era muy importante se estaban empezando a quejar de los congresistas porque estaban pidiendo domicilios al momento en el que estaban teniendo los debates yo digo si es un ser humano que lleva ocho horas encerrado en un sitio en donde todos gritan y yo tengo que poner mi punto de vista encima de todos en algún punto me va a dar hambre ¿sí? como es absolutamente normal pero la gente dice no, como así, tenaz, terrible estaba pidiendo por Rappi sí me voy a entender y al final termina aterrizando para volver a tu pregunta en el proyecto de política pública para la gestión del talento humano de Bogotá ¿eso qué significa? recursos humanos para todos los que trabajan con la alcaldía de Bogotá ¿sí? y estábamos repensándonos la forma en la que se les dan beneficios a ellos cómo se contratan cómo podemos hacer que sea exactamente igual lo que recibe un contratista que es alguien que lo contratan por servicios a alguien que esté con el puesto fijo ¿sí? y cómo hacíamos porque podían estar sentados al lado en el mismo puesto pero tú por tener un contrato diferente al mío no podías acceder a las cosas que yo sí porque yo tengo un contrato fijo y tú no aunque estuviéramos haciendo el mismo trabajo y colaborando todos los días aunque estuvieran haciendo una capacitación allá tú no podías entrar y yo sí y no es justo solamente por el estilo de contrato que tiene cada cual ¿sí? y ahí empezamos a ver un montón de cosas que eran necesarias como beneficios para la familia educación incluso metieron hasta las mascotas y ahí yo ya había entendido que si nosotros estuviéramos es que es justamente lo que acabas de decir competencia y colaboración ¿sí? que si nosotros estamos viendo todo como recursos escasos entonces no a mí no me alcanza para la capacitación para todo el mundo entonces perdón a los contratistas hay que cortarlos ¿sí? pero al final siempre podemos hacer que las cosas se ven más desde la abundancia ¿sí? como hacemos que no tenga que ser excluyente sino que yo pueda incluir a las personas para que haya por lo menos un mínimo básico que todos reciban ¿sí? y ahí queríamos meter el proyecto específico era una línea de atención en donde el servidor público pudiera llamar y decir tengo mucho estrés en este momento le quiero básicamente pegar a mi jefe pero no sé qué hacer ¿sí? como atiéndame a alguien así como la línea del 1, 2, 3 para emergencias ok como una línea de coaching una línea de apoyo emocional porque ellos tienen mucha presión y es una cultura en donde todos se pelean contra todos ¿sí? como de quién está proponiendo el proyecto quién es el que está sacando la cara quién fue el que fue a la reunión ¿sí? que de nuevo vamos de nuevo a la parte que es una cultura de competencia más allá que de una cultura de colaboración exacto porque lo interesante sería es oye qué interesante el proyecto que está haciendo María Camila porque no lo apoyamos exacto como qué puedo hacer para contribuir pero lamentablemente en esos ambientes lo que se vive es ah mira el proyecto de María Camila está muy interesante cómo hacemos para destruirlo porque me va a hacer lucir mal y lo que nosotros vimos haciendo unos talleres antes de sacar la política pública porque teníamos que estudiar qué era lo que ellos realmente sentían que necesitaban la Alcaldía de Bogotá tiene 52 entidades diferentes lo que nosotros hicimos fue convocarlos a todos a talleres de design thinking ¿sí? como de pensamiento de diseño y los pusimos a que por encima del rol, cargo entidad en la que estuvieran se tuvieran que hablar entre ellos y los pusimos pues para poder organizar las cosas como de los temas parecidos ¿sí? como los que manejan la plata los que manejan a los profesores los que sí, así los que manejan salud se conocían el día del taller tú eres Alfredo con el que yo llevo hablando seis meses por teléfono un gusto conocerte en la vida real y ahí se empezaba a ver la colaboración cuando veías a dos seres humanos ya no a través del teléfono sino en verdad conectados era toda la parte integrativa de trabajar juntos exacto por un propósito común porque en ese lugar no era es que como yo soy de esta entidad y tú eres de la otra y la mía tiene más presupuesto y la tuya tiene menos no se trataba de eso no se trataba de eso sino que se trataba de vamos a sacar este taller adelante porque todos los que están acá van a tomar lo que nosotros anotemos para llevarlo a una política pública que va a durar 10 años ¿sí? entonces las reglas que nosotros pongamos acá van a ser las reglas que ellos van a tomar en cuenta para que sean las que se apliquen durante los siguientes 10 años ¿sí? entonces ahí otra vez volvía a reforzar en que la idea no se trata de yo como codeo al resto y salgo yo adelante que es lo mismo que pasa como bueno y usted ya consiguió trabajo y no me contratan a mí es que pues estaban contratando a varias personas pero yo como le iba a decir a mi amigo que estudió lo mismo pues es que el puesto me lo gano yo ¿sí? otra vez lo mismo de escasez y entonces yo tengo que competir porque si no me lo gano yo entonces me va a morir en el nivel que sea ¿no? si no me gano yo el contrato si no me gano yo la sentada con el jefe si no me gano yo lo que sea ¿sí? el micrófono en el momento o sea que el propósito del proyecto como tal era traer un poco una mentalidad más de abundancia a cada una de las personas que trabajaban dentro de la entidad y también incluir un poco la parte de desarrollo personal que yo creo que todo el mundo la necesita lamentablemente es algo que no lo toman tanto en consideración y si tú me preguntas a mí yo pienso de que yo fuera presidente de un país lo primero que le diría a las personas tienen que hacer talleres de desarrollo personal todos los congresistas esos requeridos los alcaldes los gobernadores los ministros ese es mi sueño ese es mi sueño como parte del currículum una vez a la semana clases de meditación clases de desarrollo personal de compasión de empatía de todas esas cosas yo alguna vez trabajé con uno que era mentor mío y que se había inventado una máquina imagínate como una máquina de se ve como una máquina de bronceo ¿sí? entonces tú te metes cabe un solo ser humano y se tapa ¿sí? ok pero lo que hace es que por debajo tiene de hecho te voy a invitar a que lo hagas ¡ah! ¡sí! por debajo tiene unos sistemas de ondas con sonido o sea no es nada mecánico sino puro sonido que hace que todas las células de tu cuerpo se empiecen a soltar de todas las toxinas que tienen ¿sí? y se puede utilizar para diferentes cosas tanto para sueño que es la primera utilización que le estaban dando como para después para que tú bajes las revoluciones del cerebro y puedas dormir y como para después también tú puedes programar audios como para las cosas que tú quieras aprender más rápido como la mentalidad que quieras adquirir etcétera ese es como el plus hace como unos audios de afirmaciones exactamente que se hacen personalizados para cada cual y eran los que yo hacía yo decía en ese momento estaban eligiendo a mis amigos que ahora son congresistas y yo decía si yo me los pudiera llevar o sea es que yo me imagino armar como un un salón de bienestar adentro del congreso y que en los 10 15 minutos que tenga cada uno se reserven su su cubículo y tengan su meditación tengan su sueñito que tengan porque hay unos que pasan derecho tienen unas jornadas muy locas y así entonces ¿qué pasaría si lo hacemos? exacto tú imaginas la calidad de leyes que se podrían sacar del congreso si los congresistas tuvieran la oportunidad de dedicarse ese tiempo ellos a su crecimiento personal a la meditación a relajarse el estrés obviamente o sea yo no los culpo que ahí se caigan hasta golpes esa gente pasó 8 horas ahí insultándose y gritándose el nivel de el ambiente de trabajo que se crea ahí es muy tóxico ¿entiendes? y lamentablemente esas son las personas que están tomando las decisiones en nuestros países están decidiendo lo que es bueno y lo que es malo para cada una de las personas por eso es que yo te diría o sea si de verdad se pudiera hacer algo con eso sería incluir el desarrollo personal en todos los congresos en las alcaldías en todos los diferentes organismos en la presidencia en todos lados justamente para evitar eso porque yo pienso que es algo que es muy necesario o sea el tipo de calidad de leyes que estarían saliendo realmente serían en beneficio de la población total total pausa esto lo vi pasar en la vida real ¿lo viste pasar en dónde? en el congreso de Colombia cuando yo estaba trabajando allá con el programa este de los niños y al tiempo pues antes ayudando a que el acuerdo de paz se aceptara en el congreso yo veía a algunos de los congresistas que estaban tranquilos como a punto de pararse a decir su idea ¿sí? como que tenían claro y estaban tranquilos pero llegaba alguien o pasaba algo o alguien en la tribuna hacia algo se les dispara como esa sensación de supervivencia y ahí se van por otro lado completamente entonces estoy absolutamente de acuerdo contigo como ¿qué pasaría si nosotros le enseñamos a todos congresistas a respirar? que es tan sencillo como eso a respirar antes de hacer cada intervención a respirar enfocarse a centrarse y después allí sacar su intervención exactamente hacerlo desde un punto más de conciencia más allá que desde un punto egocentrista que es lo que conversamos lamentablemente en la política es una competencia de egos sí y definitivamente yo pienso que es algo que transformaría el mundo en general cada una de las personas que están a cargo de tomar las decisiones de nuestros países incluso de nuestro planeta porque vamos a estar claros cuando se hacen estos congresos a nivel mundial pudieran tener un poquito de esa parte de desarrollo personal y una de las cosas que a mí me dio mucha esperanza es ver cómo hay personas una generación nueva que están incluyendo el desarrollo personal como parte de su carrera un gran ejemplo lo eres tú que decidiste ser coach antológica y además politóloga no me imagino tú en un congreso dándole coaching a todos los congresos tranquilos no se preocupen ¿por qué estás haciendo esa afirmación? ¿para qué? pero no grites no hace falta gritar ahora tú además de eso has tenido bueno obviamente como estábamos hablando en la introducción estás trabajando ahorita en la parte empresarial y realmente una de las cosas que me llamó la atención es que tú hablas muchísimo de que hay organizaciones que apoyan al proyecto pero no apoyan al emprendedor y realmente lo que muchas personas no entienden es que el que va a hacer que el proyecto sea exitoso o no sea exitoso va a ser el emprendedor si al emprendedor no le estamos dando ningún tipo de apoyo entonces obviamente el proyecto es muy seguro que vaya a fallar cuéntame un poco más de esa experiencia bueno cuando me di cuenta que la política era muy difícil de cambiar así como tan rápidamente pero sin embargo no te has rendido no pero yo sé que mi plan estratégico es que si logro meter la parte de desarrollo personal en suficientes empresas que puedan tener suficientes resultados visibles porque eso es lo que está ahorita escuchando el mundo como cuáles son los nuevos emprendedores cuáles son las nuevas empresas que le están peleando el mercado a las empresas grandes cómo está cambiando el mundo a través de los proyectos individuales de cada cual cómo esos los estamos haciendo más sociales etcétera y que además lo social no tiene que estar separado de que sea rentable y de que yo tenga ingresos o sea yo no tengo que vivir de donaciones para hacer algo bueno en el mundo entonces si yo logro meter eso suficientemente dentro de las empresas y la gente los empieza a ver porque eso fue lo que nos dimos cuenta en la política pública que ellos miraban y era lo que ya estaban haciendo en una empresa privada para traerlo a sector público mucha referencia exacto de la empresa privada para poder aplicarla a la empresa pública entonces si lo hacemos desde los emprendimientos que igual ya algunas de las empresas grandes tienen sus formas de enseñarle a la gente desarrollo personal buenas, malas, medianas lo que sea pero lo están haciendo entonces lo que hace falta son los que están empezando con los proyectos y luego de eso ya podemos entregarle resultados a la política del mundo pero todavía no vamos para allá me encontré con un evento que se llamaba el bar del emprendimiento el bar del emprendimiento ajá y era como el primer lugar a donde llegaban muchos emprendedores recién iniciados a contar su idea muchas veces por primera vez entonces llevan todos nerviositos como a un escenario como de 50 personas es que yo vendo chocolates sí entonces era muy bonito lo primero que yo empecé a hacer muy voluntariamente porque me había recién graduado de la universidad y estaba como más o menos sin hacer nada porque tampoco me quería emplear antes de la política pública yo les dije venga yo le enseño a hacerle el pitch sí como venga yo le quito los nervios tranquilo nadie de acá se lo va a morder nadie no va a pasar nada yo le ayudo y efectivamente les empezó a ir mucho mejor y la confianza de ellos o sea tal es que ahorita uno de los emprendedores que yo entrené de primeras que era nerviosísimo que fue hasta con la mamá wow ahorita acaba de pasar por Shark Tank de hecho este viernes va a salir y eso ya lo grabamos hace seis meses va a salir yo lo entrené o sea me volvió a llamar para ir a Shark Tank él dejó la universidad por trabajar en su emprendimiento y ahorita está pensando en vender la empresa porque bueno entró a Shark Tank entró a la aceleradora en donde estoy yo y en la aceleradora encontró que puede hacer otra idea de negocio más grande todavía y que ya la está probando en el mercado quiere vender la que empezó en la universidad y que era el niño como diferente y quiere dedicarse a la otra o sea imagínense el nivel de entrenar a un niño a tener confianza en sí mismo sobre un escenario que fue de un bar de emprendimiento a Shark Tank para las personas que no saben lo que es Shark Tank que es el tanque de tiburones eso es un programa que fue muy famoso en los Estados Unidos y en Canadá de por sí en Canadá se llamaba el Dragon's Den no sabía sí en Dragon's Den y yo de por sí tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos son personas geniales que es justamente es donde se sientan cuatro empresarios exitosos y escuchan pitches de nuevas empresas entonces esta persona llegó hasta Shark Tank aquí en Colombia también y se llama Shark Tank aquí en Colombia o lo llama se llama Shark Tank Colombia Colombia Shark Tank Colombia ok que interesante y no pero definitivamente y eso lo hiciste a través del coaching hiciste el coaching a esta persona sí más o menos yo ahí estaba empezando a entrenarme como coach o sea realmente esa es una habilidad que yo tengo desde hace tiempo como que entiendo a las personas un poquito más y en ese bar del emprendimiento y la razón por la cual lo traje es que había muchas organizaciones que estaban apoyando al emprendimiento para mí siempre había sido una palabra que yo medio entendía y como que nunca me había metido en eso y lo empecé a hacer con este evento con el que me volví fan les ayudé a arreglar pues como se hacía el evento bueno y me empecé a dar cuenta y pues empecé a hablar con los que estaban organizando el evento que venían desde cajas de compensación empresa privada universidades como que todos eran diferentes y todos estaban con el propósito firme de apoyar emprendedores y me empecé a entender más allá de apoyar el proyecto eso fue lo que yo entendí después y ellos todavía no o sea ellos ya después de que yo les he dicho muchas veces han empezado a pensar en cosas pero no lo han adoptado todavía lo que yo me empecé a dar cuenta es que todos tenían más o menos el mismo como currículum para apoyar al emprendedor como pasar de la idea a un modelo de negocio como el modelo de negocio puede ser financieramente estable como eso pues tiene que estar apoyado en ventas entonces lo tengo que meter con una parte de marketing si es de producción de algún producto pues entonces le meto operaciones y producción y logística etcétera incluso vitalidad porque si tú te sientes mal obviamente si estás enfermo no puedes desarrollar un proyecto exacto y empecé a escuchar historias de emprendedores que no sé habían pasado derecho y llegaban ojerosísimos al bar del emprendimiento y no podían pensar bien pues porque no habían dormido bien y no habían comido bien empecé a ser mentora de emprendimiento en una universidad justamente por comunicación pues porque era lo que me quedaba como fácil y empecé a escuchar historias y a escuchar historias y a escuchar historias no perdón es que mi hija acaba de llegar del colegio entonces no puedo tener la mentoría no sé qué como que alejaban mucho lo que estaban haciendo de emprendimiento de sus vidas personales naturales y lo que empezamos a hacer fue empezarlas a juntar un poquito más como lo que tú haces también puedes involucrar a tu hija había una que se quejaba porque el gato le salía en las fotos y yo perfecto hay gente que necesita o sea hay gente que también va a tener un gato y te va a comprar a ti los cojines que tú haces pues porque justamente está el gato encima no porque sea el cojín más lindo porque está el gato encima entonces empezaron como a humanizarlo también un poquito más porque es muy la cultura de sobresalir de que yo tengo que tener todo perfecto de que yo me las tengo que saber todas de que yo tengo que tener los mejores contratos y en el fondo el emprendedor lo que está es favorizado del mundo y ahí es donde se genera la parálisis por perfección exacto yo hablaba de mucho de eso porque realmente era lo que me pasaba a mí yo pasé de ser perfeccionista y sufrí de parálisis de perfeccionismo a decir tú sabes que hay que hacerlo lo voy a hacer y bueno al principio no va a ser perfecto lo aceptas y continúas y de esa manera es que tú empiezas a sacar los proyectos soy igual definitivamente bueno el primer podcast que yo grabé que lo grabamos con una gran amiga con Viviana en Pula lo grabamos fue con con Milapto y un microfonito de estos y ya y de esa manera sacamos el podcast hoy en día ya estamos un poquito más especializados pero comencé si me hubiese enfocado más en la perfección y es lo que le pasa a muchísimos empresarios que tratan de enfocarse en la que tiene que ser perfecto y nunca sacan el proyecto adelante y necesitan personas como tú que obviamente los guíen en el proceso oye está bien te sale el gato no te preocupes relájate que no tienes el plan de desarrollo completo ok sí bueno vamos a sentarla empieza y prueba exacto que interesante y me gusta esa parte ese concepto en el cual tú dices bueno que no pude ahorita con la política porque lleva más trabajo pero puedo hacerlo desde otro ángulo y el ángulo es a través de la empresa privada porque de verdad yo también opino que en las empresas privadas deberían tener un currículum especial así como te mandan por ejemplo yo trabajé en un banco y a nosotros todos los años nos mandaban a hacer un curso de conoce tu cliente no your client ok por regulaciones ok yo decía bueno de la misma manera porque no te mandan a hacer un curso de meditación porque no te mandan a hacer un curso de productividad un curso de liderazgo yo creo que las empresas la empresa privada se beneficiaría muchísimo más de ayudar a cada uno de las personas de su equipo en la parte personal que solo en la parte teórica porque tendrían unos ambientes de trabajo incluso muchísimos más productivos y me encanta de que por ejemplo con este proyecto que tú estás haciendo con Torre Negra Accelerate es una de las cosas que ustedes están enfocando a nivel de Latinoamérica cambiar un poco esa mentalidad de incluir la parte de desarrollo personal dentro de la parte del emprendimiento que interesante ¿cómo crees tú después de que tú hayas unido estos dos conceptos después de que tú hayas unido la parte del emprendimiento y hayas trabajado en la parte del emprendimiento lo puedas llevar a la parte de la política? Bueno, lo que te decía siento que la política siempre está viendo como cuáles son las empresas grandes como con las cuales pueden sacar pecho del país tanto los políticos como cualquier otro ciudadano como que pueda decir Juan Valdez es colombiano y así mismo está pasando con Rappi y todos los que quieren ser de ese tamaño y que ahorita las empresas tecnológicas son como las que están más en boom porque se pueden escalar más rápido de hecho yo estoy en una empresa que es tecnológica entonces siento que es también como un canal visibilizador y que además tiene unos resultados agregados que no siempre se calculan desde el principio con el que tú tengas la capacidad de contratar a una cantidad X de personas ya estás teniendo un impacto está generando trabajo exacto que de hecho es una de las cosas que todavía le pelean un poco pero que siento que le ha salvado la vida a mucha gente acá y es que Rappi contrata a muchos venezolanos que estaban en la calle ¿sí? o sea ¿cómo hacen? honestamente y muchos les dicen como no es que es medio ilegal porque no les pagan seguridad social pero al menos están para comer claro ¿sí? que es mejor que tenerlos en la calle pasando hambre exacto les dan la fuerza de saber que pueden hacer las cosas yo los veo con los celulares y pues ya diciendo como bueno ¿y a dónde vamos a ir a almorzar hoy? ¡qué bien! porque una cosa es verlos sentados como lamentándose y sintiéndose ¿cómo se dice esto en español? helpless sin ayuda sin ayuda así como sintiéndose maniatados sin esperanzas sentados en el piso a que al menos así tengan o no bicicleta puedan ir a entregar un domicilio y que por eso les paguen ¿sí? entonces creo que y que se pueden valer por sí mismos exacto creo que haciendo empresa podemos hacer muchas cosas ¿sí? que es romper este paradigma como de todos los empresarios son súper avaros y el dinero es malo y etcétera que es otra de las cosas que tú aprendes en desarrollo personal tú puedes meditar todos los días y hacer yoga y al mismo tiempo hacer un millón de dólares y no está mal y de hecho es la forma mejor de hacerlo ¿sí? como si tú lo intentas a la hora te va a ir mal ¿sí? como si lo intentas desde el flow y desde estar conectado contigo mismo y con quien eres y no tener que estar demostrándole a la otra gente que eres más de lo que realmente eres pues todo va a ser mejor y es que en el fondo todos somos seres humanos y lo que mueve el mundo son seres humanos o sea por debajo de las marcas sea marca congreso sea marca partido político o sea marca de una empresa están personas ¿sí? cambia completamente y eso me pasó trabajando en el congreso cambia completamente cuando tú cambias el presidente del congreso y pasa exactamente igual si tú cambias el presidente de una empresa así es al fin y al cabo somos seres humanos entonces ¿cómo hacemos para que tengamos ese efecto dominó de muchas cosas buenas pasando porque tenemos personas que creen en sí mismas porque son personas que han trabajado y que saben que no son perfectos pero que igual lo sacan adelante ¿sí? y que van a encontrar la solución y la forma de hacer las cosas y que también están dispuestos no solamente a ayudarse a Dios mismo sino ayudar a otras personas y eso es parte del efecto dominó eso es como la idea la mentalidad la sensación la energía que yo quiero empezar a dejar con esto y que justamente el desarrollo personal comienza con uno mismo yo siempre le comento a las personas que tú no puedes dar lo que tú no tienes tú no puedes ayudar y de por sí es parte de nuestra misión tú no puedes ayudar a otras personas económicamente si tú estás pasando necesidades y que no está mal invertir en tu desarrollo personal que no es egoísta yo pienso que egoísta es no hacerlo porque si tú no estás en una posición en la cual tú puedes ayudar a otras personas yo pienso que ahí sí estás siendo un poco egoísta y el mundo le está haciendo falta a tu ayuda exacto porque al mundo le está haciendo falta tu ayuda y que justamente justamente con estos programas que me encanta que aquí en Colombia se estén desarrollando y que se vean se empiecen a ver a nivel de congreso porque es lo que más necesitamos se pueda incluso llevar el desarrollo personal y entender como dices tú que si te das cuenta como dices tú todo está manejado por seres humanos y si esos seres humanos están bien si esos seres humanos están bien económicamente si esos seres humanos están bien a nivel emocional si esos seres humanos están bien a nivel de conciencia todo lo demás se va a dar bien más allá de porque hay muchos políticos que están pasando trabajo obviamente que no tienen cómo alimentar a sus familias porque a lo mejor no se manejan bien a nivel de presupuestos lo mismo pasa a nivel empresarial si tú a nivel empresarial no puedes ayudar a otras personas a generar otros trabajos también no le estás haciendo ningún favor al mundo ahora desde tu experiencia ahorita que tú estás trabajando de la parte política y estás trabajando en la parte empresarial estas personas que quieren comenzar a emprender y generar tus trabajos ¿qué recomendaciones les harías? prueben y fallen rápido y barato ¿sí? ¿qué es lo que a mí más me costó? uno lanzarme al mercado cuando yo terminé de trabajar en lo del congreso eso se lo quedó la fundación con la que yo estuve porque tan linda yo les registré la marca hice un montón de cosas y eso se lo quedaron ellos y yo no lo pude seguir adelantando entonces a mí me dolió un montón y lo que hice fue intentar montarme casi que la competencia obvio lo estaba montando desde el lugar que no era porque estaba intentando recuperar algo que sentía que había perdido ¿desde qué lugar lo estabas tratando de montar? como desde recuperar algo que sentía que era injusto que me habían quitado ok que yo lo entregué ¿desde el ego? desde el ego 100% y entonces lo que más me costó fue uno armar el producto entonces cuando ya tienes un producto divino lo que sigue es sallo a vender al mundo porque si no pues ¿de qué se pido? como no te sirve tenerlo guardado en el laboratorio que era lo mismo que yo le decía a un emprendedor de jabones tiene los jabones más ambientalmente amigables hermosos que funcionan perfecto te quitan las manchas de grasa hasta de los carros wow y no los has sabido vender entonces lo más importante es que ustedes puedan uno sentirse que son capaces por encima de que al principio se sientan como unos bobos ¿sí? o sea como habrá gente que afuera les diga y ustedes no han pensado en X, Y, Z y uno dice no pero uno tiene que tener la capacidad de decir todo está en internet lo va a sacar adelante y lo más importante es poderle preguntar al cliente que es lo que necesita y que tú te devuelvas con eso a arreglar lo que tú tienes para saber que uno pues si lo puedes entregar o no pero que que si alguien te lo va a comprar con ese ajuste lo puedas sacar al mercado por lo menos ¿sí? eso y eso no significa fallar que no lo sacaste al principio perfecto y que no te lo empezaron a comprar 13 millones de personas de una vez no significa que fallaste significa que estás aprendiendo significa que estás entregándole algo al mercado que de pronto no saben cómo consumir que es la otra cosa que pasa muchas veces con muchos productos nuevos entonces fallen rápido y barato sepan que eso no tiene que ver y ahí fue donde volví a entender otra vez y otra vez y otra vez que lo primero y lo más primordial es el desarrollo personal ¿sí? fallen rápido y barato sepan que siempre ustedes van a estar bien ¿sí? que no se trata de ustedes que si el producto falló no fallaron ustedes sino que están van en construcción ambos y intenten cosas eso es lo que yo les diría más rápido y no busquen necesariamente inversión porque no se trata y esta fue la forma en la que nació el acelerador y la razón por la cual estoy trabajando con ellos Alex en el programa porque el programa lo que te faltó decir es que a lo que va el emprendedor es a pedir inversión a pedir dinero ¿sí? los emprendedores siempre dicen no es que me falta plata o sea ya hice el primer producto mínimo viable lo probé entendí que el mercado lo necesita etcétera y para llevarlo a otro nivel entonces necesito dinero exacto y otra vez te estás poniendo en escasez porque sientes que necesitas de alguien más ¿sí? otra vez sientes que no eres suficiente porque necesitas de alguien más ¿sí? o que no puedes porque necesitas contratar a alguien etcétera ¿sí? sepan que ustedes pueden ustedes mismos y que el mejor la mejor forma de probar que lo que ustedes están haciendo está bien aunque no esté tan perfecto como ustedes se lo imaginan es que el mercado se los compra si el mercado se los compra y se los sigue comprando y se los sigue comprando y se los sigue comprando ahí sí le pueden hacer mejoras claro qué interesante qué interesante y esa parte lo que la gente no entiende también de la parte de inversión es cuando tú estás solicitando dinero para un emprendimiento también estás viniendo parte del alma de la empresa porque obviamente en cierta manera vas a conseguir a otra persona con otra manera de pensar con otra manera de llevar las cosas con otra manera de hacer negocios que a lo mejor no va atado a tu ética y a tu manera de hacer las cosas sí eso sonó todo le estás vendiéndole al mal diablo exacto mira Camila de verdad que es muy interesante todo esto que estamos conversando y pienso de que si las personas de verdad se tomaran el tiempo de analizar un poco el impacto que tiene el desarrollo personal en sus vidas en sus emprendimientos en la política de su país con sus hijos en todas las áreas así como tú lo descubriste que pudiste mezclar política con siendo coach y ayudar a otras personas realmente viviríamos un mundo diferente y es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo es justamente tratando de cambiar esa parte de esa mentalidad que tienen las personas con respecto al área de desarrollo personal hay algo que tú hablas mucho con respecto cuando dejas al ego al segundo plano cuál sería ese mensaje que tú le darías a nuestros oyentes antes de despedirnos bueno eso es algo que también lo encontré yo en mi vida personal y que siento que a mí me ha cambiado la forma de hacer las cosas y he visto resultados mucho más grandes y en ese punto justamente y quiero que también comentes un poco de eso porque una de las cosas que me interesa que me llamó mucho la atención también con respecto a ti es que tú encuentras aprendizaje en todo incluso encuentras aprendizaje en lo que aprendí bailando salsa ¿cómo pueden las personas enfocarse también desde este punto de vista de que todo lo que les pasa en la vida sea bueno o malo les va a dejar un aprendizaje ¿cómo lo aplicas tú? yo me encontré en muchas situaciones en la vida en donde yo sentía que yo estaba en riesgo que yo estaba en riesgo porque había cogido mal los cubiertos en un almuerzo que yo estaba en riesgo porque me había ido vestida mal que yo estaba en riesgo porque había dicho algo mal y alguien se iba a molestar todo el tiempo sentía que había como un estándar en donde yo tenía que estar y que yo estaba por debajo y esto desde el nivel de cuando me senté en la mesa con el presidente del congreso a negociar el proyecto hasta en mi casa con mis papás como estaba en todas partes y yo sentía que todo el tiempo tenía que estar como demostrando algo cuando yo lo digo es porque yo lo viví en la vida real y lo estabas haciendo más por los demás que por ti sí porque yo sentía que tenía que demostrar algo y que cuando yo demostraba entonces yo iba a valer más esto me tomó muchos años entender y me dolió mucho pero entendí que es la forma en la que suelen solemos ser criados sí como porque como todo es escaso y todos tienen que codearse entre ellos para poder salir adelante en la vida porque no hay suficientes puestos millonarios para todo el mundo entonces no deberíamos hacer las cosas así tienes que estar buscando constantemente la validación de las otras personas exacto exacto y en el fondo estamos buscando amor punto sí como ay qué bien cómo lo hiciste bien sí ay cómo te vendiste y vestida linda hoy ay qué educada es que es tu hija sí eso es lo que me pasaba a mí toda la vida hasta que me di cuenta que yo no estaba siendo yo que en el fondo yo soy una persona que me anoté un montón que soy una persona que se ríe fuerte que soy una persona que baila sí como que que soy una persona que se sale un poquito de los estándares que ya y que yo no iba a poder ser yo y no voy a estar tranquila conmigo misma si yo no hacía algunas de esas cosas ese punto es interesante porque allí es donde realmente le podemos dar a demostrar a las personas que en el momento que tú empiezas a hacer las cosas en busca de validación sacrificas una parte de ti dejas de ser tú y por causa o sea por por respuesta a eso obviamente dejas de ser tú y no eres feliz ¿no? en ese momento que tú dices rompes esas barreras rompes esas esos bloqueos mentales de que tengo que buscar siempre la validación de las otras personas en ese momento empiezas a ser libre yo lo que le comento a las personas es que no importa lo que tú hagas en tu vida tú puedes ser María Teresa Calcuta la madre Teresa Calcuta o puedes ser bueno no quiero decir figuras políticas que muchos conocen el presidente de un país que nadie quiere el presidente de un país que nadie quiere y realmente vas a tener tanto personas a favor como vas a tener personas en contra y al final lo que te tienes que dar cuenta es que seas tú o no seas tú vas a tener personas que te van a criticar y personas que van a estar a tu favor pero que ganas más y te beneficias más siendo tú es que la paz interior no la o sea no la compras con nada y no la cambias por nada y entonces de lo que me di cuenta era que siendo yo aparte de todo tenía más capacidad de hacer más cosas porque me sentía con más energía y eso además o sea ver a la gente verme a mí porque me reía y me equivocaba encima del escenario o sea imagínate esta tengo muchas historias perdón estábamos en uno de los últimos en el último evento literal de líderes en la U que te conté pues que era como con esto no te lo conté evento anual para 600 líderes jóvenes de todo el país habíamos logrado tener una entrevista con el creador de Angry Birds que es el muñequito este que tú lo jalas y lo lanzas y bueno esto fue un boom mundial y este señor estaba en Helsinki la única que hablaba inglés iba a ser traducción simultánea mientras teníamos al señor en Skype no teníamos audio ¿qué hace uno en un auditorio de 600 personas gritar esperando no yo tenía micrófono pero el que no se oía era él entonces no teníamos cómo hacer la traducción simultánea yo tenía dos opciones o morirme del estrés si como y aparte de todo tenía cosas logísticas atrás el refrigerio ya venía me llegaban los políticos con los que habíamos hecho el trabajo o sea todo todo al tiempo mi mamá hasta se fue a ayudarme de lo embolotada que me dijo todo estaba pasando al mismo tiempo y yo tenía que fingir pues o sea como mostrar que todo iba a estar bien pues para las 600 personas que no se me empezaron a parar y se fueran a ir porque al final la entrevista debe ser muy buena pues yo empiezo a hablar con las personas y a preguntarles cosas sobre el escenario y al final terminamos pidiendo al señor que mandara voice notes por whatsapp y así funcionó pero entonces teníamos dos opciones o yo morirme del estrés y como mandar a alguien más a que hiciera la presentación y que lo cambiaran y que lo bajaran del telón y no todo está mal terrible no sé qué no qué pena con la gente como así y la otra era vamos a hacer que esto funcione ¿sí? y eso fue como aceptando que pues yo podía montarme al escenario y hacer de payaso un ratito y ya y se te equivocaba estaba bien y la gente lo iba a aceptar lo iba a respetar ¿por qué? porque el propósito final no era que yo quedara bien enfrente de 600 personas y enfrente del señor que hoy día digo y yo por qué no me quedé con ese número de whatsapp pero bueno porque el tema no era yo claro o sea yo no era el centro de atención aunque estuviera siendo el centro de atención en ese momento era el propósito final de lo que iban ellos a aprender de un señor que se sentó a hacer caricaturas solo en su casa y luego alguien lo vio y lo descubrió y luego se volvió millonario ¿sí? y también no se trataba de cambiar los planes porque qué era lo que iba a perder las personas teníamos personas de todo el país que habían ido exclusivamente a ese evento entonces cuando te quitas de como del spotlight ¿sí? como de la luz que te ilumina solamente a ti y que el resto del mundo está girando alrededor tuyo entiendes que hay un propósito más allá de ti cuando tú estás en paz contigo mismo porque no necesitas demostrarle a nadie nada estás en paz contigo mismo y tienes la capacidad de entregarle esa paz a otras personas enfocarse en el propósito ahí es cuando todo cambia cuando yo me di cuenta que a pesar de que yo me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana para poder llegar al congreso y saber que mis yo digo mis porque ya lo cogí como mío mis doscientos chiquitos de los colegios de Bogotá vinieran de donde vinieran del estrato que vinieran tenían que llegar a las siete de la mañana del congreso o sea yo la noche anterior me había dormido ponle a las doce y me tenía que levantar a las cuatro y media ¿sí? y yo tenía que hacer la logística de los buses y todo podía estar o estresadísima porque o sea no he dormido nada no he podido comer bien ¿qué les pasa? ¿qué es este trabajo? me están tratando súper mal o podía pensar en las vidas que yo iba a cambiar porque yo no solo estaba cambiando las vidas de los niños vieran las vidas de los profesores ¿sí? y esto fue un efecto dominó de mucha gente tú cuando te quitas otra vez del centro de atención de sentirte que estás viviendo una vida que no es suficiente para ti y te das cuenta de lo que estás haciendo por otras personas todo cambia y te enfocas en propósito independientemente de qué tan grande sea el propósito incluso si estás impactando a una sola persona eso es un propósito si estás impactando a 500 personas eso es un propósito si estás impactando a millones de personas es un propósito qué bonito de verdad que muchísimas gracias fue un placer tenerte aquí en nuestro programa por Regresando Bando y de nuevo esperamos tenerte de nuevo en nuestro programa muchas gracias unas últimas palabras para nuestra audiencia crean en ustedes por encima de todo sepan que ustedes pueden sacar las cosas adelante y para eso estamos acá para recordárselo para ayudarlos en ese proceso muchas gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Bando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes 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 que si estuviera la la